... Hola, soy Nadia Cortés. Bueno, este es el proyecto del Play Lab Más Allá del Género. La idea era hacer un videojuego que podía cuestionar sobre todo qué es el género. Y que ir más allá del género significa aceptar que el género es una ley y una construcción. Una de las cosas principales que tratamos es el caso de la intersexualidad porque permite precisamente decir que el género es una construcción física, sociológica, política y económica.